¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Lolita, están en mi jardincito, jardincito de todos ustedes, bienvenidos, pásenle. Les traigo una chulada bien linda, les voy a compartir la violeta imperial o ciclamen o violeta de los Alpes, una flor que nos luce espectacular en invierno, también primavera y verano, pero a ella le encanta el brillito, se pone hermosa y linda, ¿Cómo las cultivo yo? Pues vamos para allá, ¿Eres nuevo o no lo has hecho? Si eres tan amable y si tú gustas, te invito a que te suscribas, tócale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, mil gracias por hacerle fun, o sea me estás regalando tu like y compartirme con los que tú conoces, todo es gratis, vamos amigos para presentarles esta chulada. Amigos de mi alma, esta chulada mira en color blanco, sustrato, sustrato que esté ligero, que drene muy bien, el común para toda maceta, a este fertilizante, uno de liberación lentita, le puedes poner cualquiera, triple 17, este 2020, mira cualquiera que sea para floración, a ella les va muy bien, solo encárgate que el sustrato les drene muy bien, y en ese sustrato ellas se ven así de hermosas. El mantenimiento amigos de mi alma que ellas requieren, es quitarles sus hojitas secas, cuando ya están amarillitas, este o secas, tratar de quitárselas, cuando antes de que se pongan así, mira, antes de que tengan esto que esté amarilla, por qué razón, porque si la dejamos la hoja, esta la dejé a propósito para mostrarla, si la dejamos que pase así, ellas pueden correr el riesgo de que por ahí les caiga alguna plaguita, si te le llega a este a caer alguna plaga, por ahí tengo mi fertilizante, ay mi fertilizante amigos, hoy no más yo, mi fugicida, mi plaguicida, tengo dos, bien lindos y bien especiales para ellas, pero con este mantenimiento que le hagas de quitar hoja cuando está amarilla, es difícil que a ella le ataque algún este, alguna plaguita, con ese mantenimiento se dan bien lindas y bien bonitas. Su reproducción amigos de mi alma de esta bellísima violeta imperial, es a través de semilla, mira, mira, aquí, si se le cae una florecita como esta y luego ya tenemos aquí, mira, estos botones que quedan así, ella aquí me está reproduciendo semilla, yo ya tengo la experiencia de haberla reproducido por semilla, mira, por ejemplo a ella la voy, la puedo poner en una maceta más grandecita para dar oportunidad que sus semillas caigan así en el suelo y sale un montonal, un montón de ellas, jamás, ella es una planta de bulbo, jamás vayas a pensar que el bulbo se guarda como en otras plantas que son de bulbo y luego se plantan, no, si ella por exceso de agua, que es uno de los cosas que no debe de tener, verdad, un exceso de agua, es como su enemigo, el exceso de agua, este, le pones mucha agua, el bulbito, los bulbitos que ellas tienen porque no es raíz, son pequeños bulbitos, se pudren, desaparecen, se hace nada, se hacen aguaditos, yo cuando menos acuerdas, amigo, desaparecieron, no hay forma de guardar bulbos, jamás, no, eso no es cierto, por ahí, este, me han preguntado y no, bueno, ustedes no me han preguntado, me han preguntado personas así personalmente, pero no, jamás, eso nunca se guarda un bulbo, no es de ese tipo, sino que de aquí se reproduce y es muy fácil, nomás caen las semillitas al suelo y solitas, ya cuando está la semillita como de dos o tres centímetros, voy a hacerlo para mostrarles, van a ver, me voy a hacer ese propósito, ya nomás se van cambiando a macetita hasta para los que quieran en venta, si he multiplicado yo de esa manera, entonces, te digo, este, desaparece el bulbo muy fácil para que no, no, no piensen que lo guardan y lo vuelven a sembrar, no, no es de esas plantas de bulbo, es muy distinta, entonces, su reproducción, así, por semilla, su riego, amigos de mi alma, es una, es una plantita delicada para el riego, si no tienes experiencia, es mejor que la pongas así, en un platito, y le riegues aquí por abajo, aquí le pones el agua, y ya ella va a absorber la necesaria, le dejas el agua, como una hora, no le vayas a dejar ahí el agua, porque ella estando encharcada en agua, pues es lo mismo, va a sufrir de una podrición, rapidísimo se acaban, amigos, ellas, entonces, una hora con el agua aquí, ya si tú eres experto y tienes la experiencia, yo a veces lo hago, no es que soy experta, no, pero a veces, pues ya, más o menos, le tengo el tanteo, le riego por aquí, por la tierra, pero bien poquito, así, mira, como dos traguitos chiquitos de agua, y ya dejo que, que esté humedecita, nada más, nada más requiere humedad, vuelvo a repetir, ese es su principal enemigo, el exceso de agua y se pudre rapidísimo, desaparece y tan tan, mejor te aconsejo, si te recomiendo, pues, verdad, si ustedes gustan, amigos, aquí, por aquí el agüita, le dejas una hora, retiras, le sacudes el platito, y la vuelves a colocar, y con eso, mira, no es nada difícil, también he oído que le llaman manita de María, ve nomás, qué hermoso color rojo, ay, para que nos alegren de esta nueva vida, todo el corazón, el clima, amigos, de mi alma, que ellas necesitan, saben, de qué me estoy dando cuenta, que la que dije rojo, se ve rosa, y esta que es rosa, con mi fuchsia, creo que se ve rojo, ay, disculpen esta cámara, eh, por favor, pero todos los colores son hermosos, clima que ellas necesitan, amigos de mi alma, son de sombra, naditita de sol, si las tienes en un lugar fresco, y con luz, ella les va, pero súper bien, eh, ideales para tenerlas dentro de casa, claro que sí, ideales dentro de casa, que estén frescas, y en un clima de sombra, y ahí, es todo lo que ellas ocupan, y necesitan, bien, amigos, con esto que les digo, de cómo mantener estas bellezas, las podemos lucir, en interior de casa, o en cualquier rinconcito, de nuestros jardines, miren qué belleza, hasta me acordé de, ay, todo eso y me acuerdo, ramito de violeta, que luzca en el hojal, me siento emperador, de violeta, no, amigos, ya la risa ya no me dejó, y la violetera, me acordé, creo que se llama, uh, sabe Dios desde cuándo ya llovió, que la violetera, quién sabe cuál sería la violetera, ¿verdad? Bueno, si ustedes se la saben, pues ustedes la cantan, y ahí se acuerdan de mí, ¿no? Amigos de mi alma, no se les vaya a olvidar ser felices, hoy, siempre, hoy, porque mañana no sabemos si vamos a amanecer, y así, de sencillo y de simple, son los cuidados, y ellas, miren cómo nos agradecen, bien lindas y bien bonitas, para todos ustedes, tú y yo, tenemos una cita, no se te vaya a olvidar, siempre aquí, aquí, en tu jardincito, soy Lolita, adiós.